No, falta de juego, creo que no, este equipo intenta jugar. Pasa que como le decía a uno de los chicos, prácticamente los tres partidos empezamos perdiendo en los primeros 10, 15 minutos. Y en esta categoría cuando empezás así perdiendo de tan temprano, se te meten atrás y se hace muy difícil. Intentar plasmar lo que uno practica en la semana y lo que este equipo quiere es jugar al fútbol. Porque hay jugadores de muy buen pie, así que hay que corregir eso, tratar de estar los 11 jugadores bien atentos. Los delanteros también defendemos, así que hay que estar un poquito más atentos los primeros minutos, que después del juego y los resultados se van a dar, yo tengo mucha fe en esto. Hay que divertir la situación. Se hace muy difícil estas categorías, prácticamente el que hace el primer gol gana. Fijate, casi todos los partidos son así, salvo excepciones, casi todos los partidos son así. Así que hay que corregir eso y creo que ahí es uno de los principales errores que tenemos. Y bueno, es que para eso está la semana, para corregir y este campeonato es muy largo. Falta 39 fechas, así que hay que estar tranquilos, no desesperarse que lo vamos a revertir. Es así, cuando hay que corregir las cosas que hacemos mal dentro de la cancha y que después revertir la situación, va a venir solo, vamos a ganar partidos, vamos a meter goles. Así que todo junto, todo te lleva a lo mismo que es a ganar y a salir adelante.